comencemos muy bien aquí llegó el canal de branhor 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy branhor 2017 y aquí te traigo otro capítulo de este super juego de last of fact parte 2 impresionante así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más bien hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera ahí está espectacular es muy bien habíamos quedado encerrado acá en las vías del tren en estos vagones así que bueno vamos a buscar la manera de salir todos en esta ciudad son unos cinco por qué perfecto pasamos por aquí abajo cuidado se escuchan gritos a ver che y la compañera dónde viene ahí está ahí está que no se quede que no se quede bien sigamos avanzando aquí está bloqueado a ver por la parte amarilla por abajo no mira 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 acá hay una carta de estas coleccionables coleccionables a ver apretamos ahí el botón táctil muy bien perfecto ahí está mira hemos encontrado otra carta coleccionable ahí está muy bien ahí ya sabes el temita de que si quieres leer ahí la información de la carta ya sabes que tiene que hacer muy bien sigamos avanzando por aquí mira a ver a ver cielos los gordinflones tienen esporas ácidas pero eso no sonó como uno no importa porque se estén peleando dejemos que se maten entre ellos ah de acuerdo muy bien quedó estampado ahí en la reja eh muy bien nosotros buscamos por dónde pasar excelente a ver acá hay un cuarto una mesa de trabajo muy bien agarramos todo esto ahí está perfecto ahí está perfecto bien vamos a mejorar el armamento ahí está muy bien podemos mejorar la pistola a ver a ver este o este este creo no mejor este velocidad de disparo creo que es mejor eh si tenemos que ser rápido al disparar aquí es que creo que esa mejora le va a venir de 10 perfecto listo vamos continuamos ahí está no hay más nada que hacer aquí es que vamos a ver qué está mirando por aquí no por aquí ve algo ya hay ahí ahí está allá hay una escalera y allá lo lejos apenito se alcanza a ver muy bien vamos a tirar esto por acá arriba a ver así nos podemos columbiar no está muy lejos ah pero podemos bajar por aquí ahí está muy bien ahora sí nos vamos a subir por aquí y de ahí nos vamos a balancear hasta el otro lado y vamos a ver esa escalera a a dónde nos lleva ahí está fuerza ahí está una vez más perfecto bien bien aquí está la escalera vamos a subir muy bien wow creo que está rota la escalera está rota sí no puedo subir muy bien vamos a tener que buscar otro lugar a ver por aquí ah mira mira la puerta bien no la había visto ahí está ingresamos muy bien mira ahí arriba podemos pasar pero primero vamos a echar un vistazo a todo esto muy bien perfecto muy bien perfecto energía estoy lleno a ver acá que hay que ve la compañera nada muy bien no no hay nada bien vamos a tener que pasar por aquí por el hueco este ahí está perfecto avancemos salgamos de aquí sal cuidado sal cuidado mierda detengo 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 mierda uuuu uuuu esporas ácidas esporas ácidas apaga la ruca vamos con cuidado hablemos bajito o si no nos van a descubrir a ver por aquí no hay nada bien avanzamos ahí está ahí está bien podemos bajar por aquí perfecto ahí está muy bien ahí está perfecto nos preparemos ahí están los grandotes vamos a ver si podemos poner una de estas aquí minas de proximidad bombas de proximidad ahí está cuidado bien uy pero no lo eliminó vamos ahí está bien ahora sí cuidado por ahí debe haber otro por atrás vamos ahí vamos corre corre busquemos donde escondernos escopeta bien ahí viene ahí viene guarda bien bien cayó 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 cuidado uuuu creí que aquella era los compañeros muy bien bien listo eliminados si 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 de 10 muy bien vamos a investigar por aquí a la mierda con estos cabrones te alcanzaron juhu no estoy bien tambaleantes mira como que así es como los llaman a ver a ver si de donde diablo salieron los tambaleantes vamos a agarrar nuestra libreta perfecto a ver apretemos ahí el botón táctil muy bien cuadrado para leer ahí está bien 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 emocionante emocionante esta parte continuemos tenemos que buscar la salida a ver ahí está con las dudas muy bien por aquí no hemos pasado así que nos vamos a preparar a ver por este lado no hay nada nada ahí bien perfecto por este portón no se puede a ver ahí municiones para el revolver estamos lleno muy bien a ver a ver por donde tenemos que ir a ver a ver por aquí allá se alcanza algún portón ahí está ahí está ahí se vio algo pero primero vamos a echar un vistazo acá muy bien alzamos todo perfecto ahora sí ahora sí vamos a ir acá bien ahí está mantenemos apretado jaja ahí ya vamos rápido perfecto ahí está crucemos mierda que era pesado el el portón este ahí está bien con cuidado eh parece despejado hasta donde puedo ver bien no hay que confiarse a ver por aquí ahí 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 como si los otros no fueran bastante malos ojojojo va creo que para ti eso es natural uuuh señores señores eh pues sí lo natural es estúpido está muy bueno está muy bueno a ver cuidado una puerta bien a ver a ver a ver aquí está cerrado investiguemos siempre se va a ver cosas por aquí es que vamos a echar un vistazo ahí está mira más municiones perfecto otro cajón municiones bien bien vamos bastante bien con las municiones eh ahí está muy bien a ver por acá abajo si ahí está avancemos bien ahí tenemos que agarrar todo eh a ver en la computadora nada mira mira por acá podemos pasar si a ver nos ahí está ahí está nos agachamos y pasamos muy bien ahí está estamos lleno a ver de este lado listo ah ahí está la puerta que no podíamos abrir mira ahí está para el arma a ver esto que es otra carta si otra carta coleccionable a ver a ver es la segunda carta coleccionable que vamos encontrando en este video eh ahí está muy bien espectacular eh bien ya sabes ahí eh comparte el video copia el link de este video y compártelo en tus redes sociales en tu whatsapp en tu facebook en tu instagram en todos lados así más amigos más compañeros conocen del canal de Brandhorn 2017 y si le gusta ya sabes ahí se pueden suscribir la suscripción es totalmente gratuita a ver otra carta no una estatuilla y no se parece a la mujer del graffiti de los Scars sí por qué crees que los lobos los llaman Scars después de lo que vimos hoy no sé si quiero averiguarlo sí sí eso es Scars eso parece que es otro grupo eh ahí está estamos nosotros que no sé cómo nos llaman los rebeldes creo a ver acá mierda ajá necesito un código necesitamos un código sí a ver a ver dónde lo podemos encontrar por este lado seguramente en la pared acá hay una nota de seguro debe estar el código perfecto a ver apretemos ahí para leer muy bien tiene una B corta que vendría a ser un 5 a ver de aquí no veo ningún número che no no veo ningún número a ver a ver a ver sigamos investigando a ver acá hay una gaseosa ah mira mira acá en la lata hay unos números ahí apretamos para ver bien 1,5,2 y dos signitos de pregunta recordemos 1,5,2 a ver a ver veamos aquí a ver a ver a ver veamos 1 ahí perfecto 5 2 vamos a poner 4 y el 3 o si no lo cambiamos ahí está perfecto perfecto bien magia bien agarremos todo está bueno eh ahí hay muchos suministros ahí está perfecto bien ahí está nada por aquí ahí está agarramos esto muy bien podemos ahí mejorar ahí está no mejorar no sino crear ahí está las bombas estas de proximidad que están muy buenas a mí a mí me encanta muy bien muy bien a ver sigamos aquí agarramos esto acá hay otro bien y creo que no hay más nada ya ya hemos dado la vuelta al cuartito ahí está recargamos por las dudas muy bien sigamos en esa máquina no vi nada de allá venimos muy bien creo que tenemos que avanzar por aquí ahí va eh espectacular bien sigamos avanzando ahí está salida muy bien empujemos tiene que haber un camino me gusta tu optimismo bloqueado no se puede empujar parece que está cerrado con llave y encima le pusieron los tachos a ver por acá muy bien a ver cómo sí ahí está bien cuidado se escucha ruido a ver a ver enemigos ahí hay 1 2 3 4 5 bien con cuidado vamos a salir a pelear ahí está perfecto cuidado uy uy están valiantes los grandotes vamos a ver si ponemos una bomba acá me equivoqué tiré una bomba de humo vamos a moverse ahí viene uno ah no 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 uno de los chiquitos bien le pegué en la cabeza vamos movete movete compañera vamos ahí está corre 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 uh bien ahí está bien perfecto bien toma grandote vamos otro más toma bien otro toma bien ya cayó creo que cayó uy no ahí viene viene vamos cuidado ahí está puente que hacemos bien corre 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 aprovechemos el escenario y corramos no no nos quedemos quiet vamos recarguemos corre ah 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 justo me quedó hace mala vamos ahí está uy le rey ahí está perfecto toma bien y quedamos grandote cuidado vamos ahí está guarda uh no estamos cerquita ahí está cayó 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 ojo bien creo creo que el último balazo le pegó la compañera eh bien ahí está eh hay que ser inteligente y hay que eh bueno digamos recorrer todo el escenario eh es bueno no te quedes quieto ahí a pelear sino aprovecha movete salta por las ventanas trata de escaparte de lejos disparale bueno y una vez que ya despeje la zona ya así tranquilamente puedes venir ves y revisar todo esto bien ahí tenemos un par de flechas perfecto muy bien eh buenísimo buenísimo no 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 fue tan difícil ahí solamente que la compañera ahí no nos estorbó no no nos dejó pasar corriendo y nos metieron un un lindo manotazo atrás de la oreja eh ahí está muy bien mira ves el escenario es grande podés correr esconderte por todos lados ser un poco más sigiloso sí esto ha sido un poco más sigiloso pero creo que la compañera fue la que es delató la posición eh si hubiera sido más sigiloso hubiéramos puesto un par de bombas estas de proximidad y una vez que ya estén colocadas las tres hubiéramos armado lío o tirarle una botella llamar la atención para que se acerquen a una de las minas y empezamos la acción pero bueno se dio de esta manera igual gracias a dios lo pudimos pasar ahí está bien ya no hay más nada la flechita nos marca para aquí bien ya podemos salir de este escenario ah viste viste ahí está perfecto cuadrado fuerza ahí está bien pásenme un segundo muy bien eso es ahí está no sé para qué porque ya hemos despejado la zona pero bueno ahí está es para que no volvamos a retroceder ahí está muy bien volvemos acá a las vías hay que revisar todo eh qué rayos sucedió aquí gracias obvio dirían por ahí vamos bien ahí está perfecto por este lado no hay nada hay que investigar eh no 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 hay que pasar rápido ahí de de una si no hay que tomarse su tiempo investigar mira acá tenemos un par de vitaminas ahí está perfecto cerrado ahora sí no hay más nada podemos seguir avanzando ahí va eh muy bien mira por acá mira ahí abajo parece que se puede pasar y ese rojo te marcaría que subas por ahí pero primero ves ahí está por aquí abajo tenemos ahí está municiones tenemos botiquín mira mira a ver otra carta yo creo que sí a ver veamos sí mira la tercera carta de este vídeo eh ahí está impresionante muy bien lo tenemos sí señor ahí podemos leer tranquilamente muy bien volvemos al juego mira bien estamos llenos y no hay más nada así que vamos vamos a salir acá a la derecha había algo rojo para subir ahí está ves y la franja amarilla pero primero vamos a echar un vistazo por acá no hay más nada no se puede subir está todo destruido bueno continuamos por este lado eh ahí está investigando cada rincón del juego sí a ver por ahí arriba no no puedo subir a ver podríamos bajar muy bien ahí está mira mi cartelito Juliet bien bien ahí está el tema de la nota ya sabes qué hacer si la quieres leer tranquilamente puedes pausar el vídeo leerlo tranquilamente y volver al juego del día de la fecha que te trae el canal de Brandhorn 2017 muy bien a ver por acá perfecto bajemos investigamos por acá no hay nada se puede abrir no a ver por ahí abajo no 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 hay nada así que vamos a avanzar muy bien por este lado bien pasamos aquí mira ya está la compañera ahí esperándonos muy bien no veo otro camino bien cuidado nos acercamos a la luz mira por acá abajo podemos pasar bien por eso te digo eh hay que estar siempre atentos muy bien ahí está muy bien llegamos hasta el final acá hay algo a ver ahí está a ver perfecto bien continuemos está parada ahí está vamos salgamos no puedo salir cuerpo tierra ahí está bien excelente muy bien nada por aquí mira ahí me marca algo espera espera investiguemos investiguemos nada todo lleno no puedo subir por ahí ahí hay una caja a punto de caerse no hay más nada muy bien acá me había marcado ahí está oye te subiré hasta ahí sí bien vamos sube compañera ahí está vamos arriba perfecto ahí está ahora ella de seguro va a empujar eso ahí está bien bueno podemos subir ahí está bien oh está cansada la compañera sigamos ya casi salimos ve adelante muy bien la máscara no no la debe dejar respirar bien por eso se cansa estamos lleno bien por acá nada cuidado eh la compañera se fue por otro lado ahí está ahí viene bien a ver pero que echaste un vistazo por acá a ver nada nada bien continuemos por acá entonces ahí está avancemos bien guarda guarda oh mierda oh vamos cuidado ahí viene un infeliz dejame ojo ojo bien bien compañera bien tu máscara oye 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 no 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 te la quites no Dina para no Eli no vamos no estoy tosiendo ves no Dina ojo guarda si vamonos de aquí ya bien bien corre 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 vamos uy vamos toma bien toma bien corre 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 uy uy mira todos los que son vamos corre 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 vamos uy uy maldito saco vamos corre fuera uy bien 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 vamos uy muchos chasqueadores vamos corre 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 vamos uy uy los gordinones vamos sube 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 vamos 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 uy 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 me agarró me agarró me agarró sacalo sacalo ahí están se trabó se trabó se trabó bien uuuh uy compañera que te pasó la 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 llaerieron no que le pasa esta cansada vamos corre vamos te parece si descansamos en ese teatro teatro cual ahí está ese bien vamos bien se calmó la música bien 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 quiere decir que ya no nos persiguen ahí está eh bien bien excelente ahí está ya llegamos al teatro a ver a ver fuerza bien todo esto es cinemática yo no estoy haciendo nada ve por eso no hay ni triángulo ni cuadrado es todo cinemática perfecto no sabía la compañera que éramos inmune sí jojo jojo buenísimo buenísimo qué buen episodio de de acción muy buena eh ahí está wow tranquilizarse a tranquilizarse bien excelente no 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 soy inmune ok eres inmune por favor me mordieron hace mucho tiempo de qué rayos estás hablando me mordieron y no pasó nada recién ahora le está contando la verdad la quemadura química jajaja maría tom y y y son los únicos que lo saben sabían y ahora tú impresionante impresionante contagiarte si es lo que te preocupa pero tampoco puedo hacerte inmune mierda podrías decir algo por favor podrías decir algo por favor elly creo que estoy embarazada oh qué sí descuido no es tuyo jajaja es humor negro qué se supone que hagamos ahora nada solo necesito descansar un segundo es una maldita broma desde cuándo lo sabes me retrasé hace algunas semanas unas semanas pudimos pudimos haber dado marcha atrás yo no sabía tenía mis dudas no quería hacer una carga ahora lo eres o no el juego el juego nos fue dando pistas a medida que fuimos avanzando no nos dimos cuenta ahí cuando vomitó cerca a los caballos que le daban náuseas no me acuerdo qué otra pista nos dio durante el juego hasta llegar a este punto ahí está impresionante qué buen episodio ahí al último una sorpresa que no me esperaba así que bueno vamos a ir dejando el episodio del día de la fecha por aquí yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio soy BramHore2017 bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio bye